Bueno, aquí hay una rola del grupo Itocale que se llama Sueña en tono de Re En la corón de Mi Vamos a ver que tal queda Toma mis manos y le abraza a tu fuerza No lo dejes hoy Escucha el silencio mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuando te veo lo feliz que soy Quisiera esta noche No arde en tus labios Y soplo mi vida Para mi corazón Subirí hasta las nubes Y la garganta lloraría Por completo porque te amo No me importaría No me importaría En tu brazo, alguien te ama Y siempre esperamos la noche No guarde tus leyes Y siempre vivirá Y para mi corazón Y en tu brazo, solo dirías a las nubes y me voy a ir a comer porque te amo no me importaría que entre tus brazos porque te amo que yo no me me hace mal que me haría y me gustaría que me suene tu mar no me importaría que entre tus brazos porque te amo no me importaría no me importaría no me importaría no me importaría que me importaría que me importaría